Pues no sé, eso habrá que preguntárselo a ellos. A ver, nosotros, y si todo el mundo tuviera las cosas tan claras como el PNV, seguramente que hablaríamos menos tiempo de esto. Nosotros creemos, queremos y creemos que hay que legalizar a SORTU, porque sus estatutos son impecables y la voluntad que han manifestado sus impulsores también. Si luego detrás está ETA, no está ETA, es ETA suficiente, la posibilidad de ETA es suficiente, no sé si nos estamos dando cuenta aquí del efecto perverso que tienen todas estas reflexiones, porque estamos dejando en manos de ETA el futuro político de este país, porque hasta que ETA no diga no sé qué, los demás vamos a tener que estar parados. Pues no, nosotros no vemos las cosas así, creemos y queremos que SORTU esté legalizado. Pero también es verdad que ellos han dicho que si no consiguen esa legalización van a estar en las elecciones. Nosotros interpretamos que ese van a estar en las elecciones no es a través del voto nulo o de la abstención, como han estado en otras ocasiones, sino que lo harán en función de otras posibilidades, y no hay muchas. Las posibilidades es bien dando el apoyo a listas de otros partidos o bien promoviendo con otros o en solitario listas independientes. Independientes, Risa Renda, candidaturas independientes, etcétera. No, yo no creo tampoco que se le esté haciendo la campaña. Es un tema muy importante, el tema de la normalización política en Euskadi es la gran asignatura pendiente. Hemos estado muchos años pidiéndole a la izquierda a Berchale que diera los pasos que ahora está empezando a dar. Yo creo que eso es, primero, es un tema importante para el país, segundo, es un tema al que le debemos prestar atención y darle un acompañamiento a todas las fuerzas políticas, porque nos jugamos mucho en este proceso, pero luego también es verdad que hay que ponerlo en su justa dimensión. Es un tema muy importante, afecta al sistema político y luego también a la voluntad de entre un 10 y un 15% de la ciudadanía vasca, que no es poco, pero es eso. Luego la ciudadanía vasca tiene otras opciones y sobre todo tiene otros problemas. Entonces, también desde el PNV a veces vemos, no sabemos si es de manera premeditada o no, pero lo cierto es que llevamos veintitantos días que esto lo tapa todo. Ya no hablamos del paro, no hablamos de la crisis económica, no hablamos de los problemas que podemos tener entre instituciones. Todo lo monopoliza este tema y yo creo que es un tema muy importante, pero aquí hay que tasarlo, hay que medir su influencia también en el tiempo. Primero, ¿quién ha dicho eso? Porque es que yo, este hombre, últimamente es especialista de una manera muy redonda y muy categórica, hacer afirmaciones sobre cosas que nadie ha dicho sobre él. Nadie ha acusado al Partido Socialista y al Endacari de por un puñado de votos jugar con la vida de las personas. Que yo recuerde, en este país, por lo menos, a mí no me suena que nadie haya dicho eso. Otra cosa es que veamos cómo, más que el Partido Socialista, el Partido Popular está utilizando esto como un elemento de tracción electoral. Ayer, las declaraciones del señor Arenas, que yo oí esta mañana en Radio Euskadi, son buena prueba de ello. Y nosotros nos quejamos de que el PSOE está un poco preso, está un poco, yo creo que tiene, no se atreve a dar los pasos que le gustaría dar o que podría dar o que cree que deberían de darse, porque tiene a un Partido Popular muy duro que puede utilizar este tema en campaña electoral, no solo en Euskadi, ni principalmente en Euskadi, sino en el Estado español. Y eso es así, pero nadie ha dicho que el Endacari anteponga un puñado de votos a la vida, esas cosas. Entonces, quedan muy bonitas en los mítines. Y han dicho también que si no está la izquierda a Berchale, van a seguir intentando alcanzar cotas de poder que no les corresponden. Ejercer el liderazgo va en el sueldo de un Endacari. Para nosotros es un poco triste que un Endacari, la reflexión del Endacari sea dejar en manos de los jueces esta cuestión. Yo antes decía que los partidos tenemos que hacer un cierto acompañamiento. Las instituciones también tienen que hacer un cierto acompañamiento. ¿Con qué? No puede limitarse el Endacari a hacer discursos, tiene que moverse, tiene que hacer cosas. Ha hecho una ronda de partidos. Todavía no sabemos qué conclusiones ha sacado de ella. Y esa es la forma de liderar. No nos ha dicho todavía qué va a hacer, si es que va a hacer algo. Entonces, vamos a poner a cada uno en su sitio. Nosotros, evidentemente, ¿cómo no vamos a valorar las ganas que tienen los socialistas y todo el mundo que lleva escolta de que esto se acabe? ¿Cómo no vamos a...? Eso es así, eso es natural. Y efectivamente tendría razón el Endacari si alguien pusiera en duda que ellos prefieren votos a libertad o a la existencia de taso. Está fuera de dudadura. Ahora, no le podemos exigir al Endacari que haga un poquito más como Endacari, no como secretario general del Partido Socialista de Euskadi, sino como Endacari, como líder de todos los vascos. Yo creo que le podemos pedir un poquito más de lo que está haciendo.